Mmm, they don't even know my name, they call me the Wanderer. And Lucy, ah, you won't do yourself just breathe, but if I need anybody to love. El rock and roll ha dejado una marca indeleble en la historia de la música popular, y su impacto ha sido sencillamente asombroso. Desde sus explosivos inicios en los años 50, este género revolucionario ha sacudido generaciones enteras, transformando la cultura y la sociedad a su paso. El rock and roll surge de una poderosa amalgama de estilos musicales. El blues, el rhythm and blues, el country y el gospel se fusionan en una sinfonía rebelde de acordes y ritmos vibrantes. Su sonido enérgico, impulsado por las estridentes guitarras eléctricas, los pulsantes bajos, las baterías atronadoras y las voces inconfundibles, rompe sin miramientos las barreras establecidas. Y su impacto es fulminante, su energía y actitud desafiante conectan instantáneamente con los jóvenes de la posguerra, ávidos de una forma de expresión que desafíe las convenciones sociales conservadoras. El rock and roll se convierte en el himno de una generación sedienta de libertad, rebeldía y autenticidad. Sean todos bienvenidos nuevamente a Cultura Bandera. En esta ocasión venimos con la segunda parte de las canciones de rock and roll que sin duda cambiaron la industria de la música. Empecemos. Stairway to Heaven es una icónica canción de la legendaria banda de rock Led Zeppelin, lanzada en 1971 como parte de su álbum Led Zeppelin IV. Considerada por muchos como una de las mejores canciones de rock de todos los tiempos, ha dejado una huella perdurable en la historia de la música. La canción destaca por su composición magistral y su atmósfera épica. Comienza de manera suave y melancólica, con acordes de guitarra acústica y la voz inconfundible de Robert Plant, creando una sensación de serenidad y misterio. A medida que avanza, se va construyendo gradualmente, incorporando nuevos elementos musicales y aumentando en intensidad. La famosa guitarra eléctrica de Jimmy Page toma protagonismo con su memorable solo lleno de virtuosismo y emoción. La sección rítmica, compuesta por John Paul Jones en el bajo y John Bonham en la batería, brinda una base sólida y poderosa que impulsa la canción hacia su clímax. Pero, más allá de su brillante ejecución musical, Stairway to Heaven, también se caracteriza por sus letras poéticas y enigmáticas. La canción aborda temas como el amor, la espiritualidad y la búsqueda de significado en la vida. Su letra evoca imágenes metafóricas y simbólicas, invitando a la reflexión y dejando espacio para la interpretación personal. Paranoid es una canción emblemática de la legendaria banda de heavy metal Black Sabbath, lanzada en 1970 como el título principal de su segundo álbum, también llamado Paranoid. Esta canción se ha convertido en un himno del género y ha dejado una huella indeleble en la historia de la música. Paranoid es un himno enérgico y frenético que encapsula perfectamente el sonido distintivo de Black Sabbath. Desde el comienzo, el riff de guitarra poderoso y característico de Tony Iommi establece el tono agresivo y oscuro de la canción. La batería contundente de Bill Ward y el bajo potente de Geyser Butler se unen para crear una base rítmica contundente y pesada. La voz única y poderosa de Ozzy Osbourne se eleva sobre la música, transmitiendo una sensación de angustia y paranoia. Las letras de la canción exploran temas de ansiedad, alienación y miedo a la locura, reflejando los sentimientos de una generación que se enfrentaba a desafíos sociales y culturales. Paranoid se destaca por su estructura directa y su duración compacta. La canción no pierde tiempo y va directo al grano, entregando una ráfaga de energía y agresividad desde el principio hasta el final. Su estribillo pegadizo y fácil de cantar se ha convertido en un clásico, que resuena en la mente de los fanáticos del rock en todo el mundo. Novey, Born to Run, es una canción icónica del legendario músico Bruce Springsteen, lanzada en 1975 como el título principal de su tercer álbum de estudio, también llamado Born to Run. Esta canción ha dejado una huella profunda en la música y se ha convertido en un himno atemporal del rock. Born to Run es una canción enérgica y apasionada que encapsula la emoción y la rebeldía del espíritu juvenil. Desde los primeros acordes de piano resonantes, la canción se despliega con una energía arrolladora. Los poderosos riffs de guitarra, la sección rítmica vibrante y la voz desgarradora de Bruce Springsteen se combinan para crear una experiencia musical intensa y emocionante. Las letras de Born to Run narran una historia de escapismo y liberación. La canción habla de jóvenes enamorados que sueñan con dejar atrás su vida monótona y encontrar la libertad en la carretera abierta. Las palabras evocan imágenes de romance, deseo y anhelo de una vida mejor, resonando con la aspiración de una generación en busca de aventuras y oportunidades. La importancia de Born to Run en la música y la cultura popular es innegable. La canción catapultó a Bruce Springsteen a la fama mundial y estableció su reputación como uno de los grandes cantantes y compositores del rock. Su mezcla de rock and roll enérgico, letras evocadoras y la entrega apasionada de Springsteen crearon una experiencia musical inolvidable que ha tocado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Antes de continuar con el video, quiero pedirte como siempre que me apoyes con un like y te suscribas al canal para que así seas parte de esta comunidad. Recuerda también activar la campanita de notificaciones para que así jamás te pierdas de ninguno de nuestros futuros videos. También me gustaría muchísimo que me dejases en la caja de comentarios desde que ciudad, país o parte del mundo me estás viendo. Me encantaría leerte. Sin más que agregar, continuemos. Bohemian Rhapsody es una canción icónica de la banda británica Queen, lanzada en 1975 como parte de su álbum A Night at the Opera. Esta canción se ha convertido en una de las composiciones más innovadoras y populares en la historia de la música. Lo que distingue a Bohemian Rhapsody es su estructura única y su ambición artística. La canción se divide en varias secciones distintas que van desde una introducción a capela hasta baladas melódicas, pasajes de ópera y secciones de rock enérgico. Esta variedad de estilos y géneros se fusiona de manera fluida y cohesiva, creando una experiencia musical épica y teatral. La voz extraordinaria de Freddie Mercury brilla en Bohemian Rhapsody, mostrando su increíble rango vocal y su capacidad de transmitir una amplia gama de emociones. Las letras de la canción son poéticas y enigmáticas, con imágenes evocadoras y un toque de surrealismo. Aunque su significado preciso es objeto de interpretación, la canción trata temas como la nostalgia, el amor perdido y la búsqueda de la redención. La producción y los arreglos meticulosos de la canción son otro aspecto destacado. Quinn utilizó técnicas innovadoras de grabación, superponiendo múltiples pistas vocales y experimentando con efectos de sonido, lo que como resultado, un sonido expansivo y lleno de profundidad. La combinación de piano, guitarras, bajo, batería y voces, crea una textura musical rica y dinámica. Jailhouse Rock es una canción icónica interpretada por Elvis Presley, lanzada en 1957 como el tema principal de la película del mismo nombre. La canción se ha convertido en uno de los éxitos más reconocibles y emblemáticos de Elvis y ha dejado una huella duradera en la historia del rock and roll. Jailhouse Rock es una canción enérgica y rítmica que combina elementos del rockabilly, el rhythm and blues y el rock and roll. Desde los primeros acordes de guitarra y el inconfundible grito de 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock rock, la canción irrumpe con una energía contagiosa. Los riffs de guitarra, el ritmo animado y la voz distintiva de Elvis se unen para crear una experiencia musical llena de vitalidad y diversión. Las letras de Jailhouse Rock cuentan la historia de un prisionero que se convierte en una sensación del rock and roll dentro de la cárcel. La canción captura la emoción y la liberación que el género musical representaba en esa época. Además, las letras reflejan el espíritu rebelde y juvenil del rock and roll, desafiando las normas y las restricciones sociales. Y bueno gente, es momento de leer sus opiniones. ¿Qué opinan ustedes acerca de estas canciones? ¿Cuál de todas estas canciones mencionadas es su favorita y el por qué? ¿Cuáles consideran ustedes que merecen ser mencionadas en un próximo video? Quiero que me lo hagan saber en la caja de comentarios. No me voy antes recordarles dar like si les gustó el video, suscribirse al canal y activar la campanita. Nos vemos en la próxima.